Mueblísimo de la Curazao, el arte de amueblar, presenta las nuevas colecciones y diseños en muebles para el hogar en esta temporada. Estilos modernos y contemporáneos que tienen movimientos en los respaldos y en los laterales. También tenemos salas versátiles y modificables. Pregunta por nuestras promociones y cambia tu entorno con la Curazao para vivir mejor.